La ruta vecinal de Adolfo Abolida. ¡Ajá! Adolfo, ¿por dónde estás? Cuéntanos. Buenos días, compañero. ¿Cómo están, compañero? La voz de los vecinos, en este caso, este bloque de la ruta vecinal. Como ven, ese es el arco del distrito de San Luis. Estamos en Circunvalación y nos vamos a cruzar esta línea María y la de siempre. La calle no es cochera. Estamos en la auxiliar, la cuadra 17 de Circunvalación de San Luis. Y en este avance que habíamos hecho informativo, Santiago, Alicia, hace unos instantes, parece que ha sido un llamado para que se acerque personal de serenazgo y policía motorizada y desalojar lo que conversamos, lo que les conté, lo que les contamos en el avance. Camiones, una gran cantidad de camiones, más de 15, 20 camiones estacionados en doble fila, en línea María, haciendo de esta auxiliar de la 17 de San Luis una especie de cochera. Se puede entender, se puede comprender si los carros se estacionan momentáneamente, por algún trámite, por algo que tengan que hacer. Pero pernoctar, como dicen los vecinos, acá se pernocta. Acá se quedan mañana, tarde y noche. Y también hay cuidadores y parqueadores. Ya nos han estado grabando, nos han estado tomando fotos, porque parece que hay gente que va cuidando a esos camioneros. Recordemos, tenemos al frente, adelante, al mercado de frutas, aproximadamente a tres cuadras. Al lado derecho tenemos el camal de hierbateros y todos son camiones, obviamente, de trabajo. Ese no es la denuncia, ese no es el problema. El tema acá es que esto es una vía pública, que hay línea María de ambos lados y que no es cochera. La calle no es cochera. La policía ha llegado, o la policía motorizada, hace aproximadamente unos ocho minutos y esto estaba repleto, los está desalojando poco a poco, cosa porque no les ha caído en gracia a los cuidadores, a los choferes y a los parqueadores. Excelente que así sea. Buenos días, ¿van a salir de acá? ¿Los van a sacar? ¿Está permitido estacionarse acá? ¿Está permitido estacionarse? No podemos dar declaraciones. Obviamente entendemos, no pueden dar declaraciones. Pero están desde hace un buen rato Alicia Santiago pidiendo a los choferes que pernoctan en estos camiones, camiones de carga, que desalojen. Me voy a acercar a dos vecinos y a un letrero del municipio de San Luis que nos ha llamado la atención. Primero el llamado a los vecinos, de ahí me voy con el letrero. Vecinos, ¿cómo están? Buenos días. Si se pueden acercar, por favor. Claro, porque el reclamo es de los vecinos. Esta zona, esta 17 auxiliar, ¿siempre se ha convertido en una zona de parque? Buenos días. ¿Pueden estacionarse? Es de todos los días. Se cuadran los camiones, como ves, a doble fila, no respetan. A doble fila, miren. Están en doble fila. Y es de todos los días. Lavan sus carros, botan... ¿Qué son esos camiones? Supongo que serán del mercado de frutas o de hierbateros, ¿no? Pero es de todos los días. Y ves, aquí a tres cuadras está la Municipalidad de San Luis. Hay una estación, una base de serenazgo aquí a media cuadra, pero nadie hace nada. A pesar que hay un letrero que ahí dice prohibir estacionarse, ¿no? Son fábricas, todos son portones de empresas. ¿Está permitido? Buenos días. Veo que están con los choferes, son parte de los choferes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, soy un transportista. Tenemos un permiso de la Municipalidad. ¿Dónde son, señor? ¿Del mercado de frutas? Sí, traemos frutas, pero más transitamos para la carretera. Usted dice que tienen permiso, porque eso es Línea María, y aparte de estar en Línea María, están en doble fila, lo que reduce un poco esta auxilia. Porque de ambos lados tenemos... Sí, es correcto, por eso, solamente este lado es lo que debemos utilizar. ¿Y quién le dio este permiso? Las personas que nos están fotografiando y grabando, ¿son parte de ustedes, son los que parquean, son transportistas? La verdad no me di cuenta si les... Sí me he dado cuenta, he grabado. Ah, bueno, pero para qué le estarán tomando, no tiene sentido que le tomen fotos. Dice usted que tiene permiso del municipio. Es un permiso que nos ha dado el municipio. La policía los desaloja si tienen ustedes, pero Luis, posiblemente, o sea, nos han dicho que nos cuadremos... Y este permiso, a ver que te dé más detalles, por cuántas horas, desde qué hora. Me permite, o si no me acompaña, porque, ah, bueno, yo dudo realmente Alicia Santiago, que el municipio haya pegado, haya colocado este letrero, que prohíbe, obviamente, estacionarse en toda esta vía pública. Vamos a acelerar un poquito el paso. Ven este... Del lado izquierdo, vamos a leer lo que dice acá. A ver. Dudo que sea de, digamos, el alcalde o la alcaldía anterior de San Luis. Acá dice, a ver, San Luis, municipio de San Luis, el alcalde es Ricardo Castro, Ricardo Pérez Castro. Respeta los espacios públicos, multa 30% UIT, el 30% de UIT, 1485, no estacionar en zona rígida, no dejar vehículos en estado de abandono, no impida la libre circulación. Municipio de San Luis. ¿Y esto cuándo se ha colocado, señor? ¿Desde cuándo? Desde nosotros vinimos, eso ya estaba, ese letrero estaba ya. Está prohibido. Este es Piapú. Sí, pero ahí nos han dado ese espacio, porque nosotros ocupábamos la zona de hierbateros de Nicolás Ayllón. Y de ahí vinimos y le pedimos permiso al alcalde y nos dio ese lugar. Justo detrás tenemos un módulo de serenazgo y a una cuadra tenemos la base de serenazgo de San Luis. Acá una base. Sí, correcto. O sea, están enterados. Están enteradísimos. Si están enterados, si saben por qué se ha acercado hoy día, la policía sigue su trabajo de limpiar, desalojar, dejar libre en la vía pública. Y me parece que hasta Raya Amarillo viene. El lado derecho sí estaba prohibido. No, camiones también de la izquierda. Y siguen llegando camiones. En el lado izquierdo nos podemos estacionar. Mira ahí, están guardando ya las... Por sus declaraciones. Vecino, dicen los transportistas que tienen la libertad y tienen el permiso y tienen la licencia del municipio. Lamentablemente acá hacen lo que quieren, pues, ¿no? A ver que muestre el permiso que le da la municipalidad, que se cuadren en doble fila. El camión azul con... Y que pueden estar las 24 o las 365 días. A ver que lo muestren. ¿Cómo está? Doble fila, pasa otro camión y hasta la vía totalmente copada. Es un desorden total. Es un desorden total. Acá impera la impunidad. Nadie hace nada, lamentablemente. Hay parqueadores, hay gente que vigila. Ah, por supuesto. He visto como cinco personas que cuidan los camiones. Claro, hay un negocio detrás. Si tú le dices algo, pucha, y te pueden hasta golpear, ¿no? Hay un negocio. De hecho que sí, de hecho que sí. Así es, gracias. ¿Qué hago? Alicia, esto es lo que está pasando en este momento en el municipio de San Luis. Como lo que le digo, me ha llamado la atención que estamos a una cuadra de la base de serenazgo del distrito de San Luis. Habría que preguntarle al alcalde, que el municipio se pronuncie, y nos diga si realmente le ha dado un permiso, ¿no? Una licencia de trabajo para poder parquearse en doble fila estos camiones. Así es. Definitivamente son camiones de trabajo, son camiones de chamba, pero esto es una vía pública que debería de permanecer libre, ya que de ambos lados está marcado como línea amarilla. Entiendo que son camiones que llevan, que trasladan los productos para abastecer este mercado, ¿verdad? Pero pues están allí, no solamente mientras van abasteciendo o bajando los productos, están ahí por largas horas según lo que nos han comentado los vecinos. Entonces, y mira el detalle también Santi y Adolfo del cartel, ¿no? Ponen la foto de vehículos menores, vehículos pequeños, no estaciones ni lo dejas abandonado, pero no hablan de los camiones, que es el problema de esa calle. Entonces, por ahí también llevan mis sospechas que muchas veces las municipalidades tienen este doble discurso, ¿no? A los vecinos le dicen, sí, voy a prohibir, pongo el cartel, pero aquí a los transportistas le dicen, ya, puedes quedarte, pero ¿por cuánto tiempo? A un lado para bajar, pero ¿quién fiscaliza que sea solo por unas horas, no? No, aquí por supuesto que también hay un negocio detrás, ¿no? Esos cuidadores y los vecinos incómodos porque la vida no es normal cuando te la llenan así de vehículos. Bueno, usted puede contarnos estos problemas vecinales al 989-288-809. Adolfo está ahí, cazando las historias que afectan a los vecinos. El objetivo es ordenarnos como ciudad, vivir mejor. Y esto no está pasando por lo menos en San Luis.